Satura Esto es Dreamy Roo Esto es Dreamy Roo Dicen que nunca es todo el depero Y más tarde que esto nunca es todo Al final de la cola estoy De tu corazón Vi la foto que subiste por Virreal Te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con el C más grande tu sonrisa Ni más Que ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despides ante mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejarte ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar No lo puedo borrar, baby Anoche no me pude aguantar Lo tuve que mirar Me empecé a tocar recolando Puede que te borres el tatú del nombre mío Pero han sido muchas sábanas Como a que son testigos Ahora no estamos desde un hotel desconocido Como si nunca hubiera existido Duermo con el cel de la cama Por si acaso tú me llamas Yo sé que le es bueno y te conviene Pero cuenta todas las veces que te viene Yo sí te ponía a gritar, baby Dime Que ahora te hace el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despides ante mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejarte ir Y tú, 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 cómo dejarte ir Dime cómo, dime pa' amor Y lo hago, mi nena Uh, oh, oh, cómo dejarte ir Dime pa' amor, dime pa' amor Y lo hago, mi nena